Oh, 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 camina como el día en que la conocí Los que más hay por ahí son ingenuos, va a ser fácil, pan comido Lo puedes tomar o romperlo, el original está bien guardado ¿Pedro? ¿Puedo entrar? El camionero que presenció el accidente dijo que el auto de Marcela Fue embestido varias veces por otro auto que se emparejó al de ella ¿Y cómo es de otro auto? Por la descripción dada El auto de Luis Y un muchacho tan apuesto como tú que está siendo perdido aquí en medio de la carretera Siempre he vivido aquí, señora Este no es tu lugar Ni el mío Hola, hijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Un beso ¿Ya no viene? Este viernes a las nueve Aquí en la tele que vos más ves Algunas cosas son buenas solas Pero juntas son aún mejor Por eso llegó la promoción Juntos es mejor de Coca-Cola Para disfrutar en familia Ahora con las retornables de Coca-Cola Destapá, juntá y ganá Destapá cualquier botella de Coca-Cola cero Coca-Cola y Coca-Cola light de un litro y medio y dos litros Podés ganar un set con trece electrodomésticos Tres Chevrolet Sonic Y además miles de Coca-Cola dos litros Presentando tu envase retornable Sus comidas y Coca-Cola Juntos es mejor Destapá felicidad con Coca-Cola D-C-O-N-C-K-O-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-T-A-N-C-H-O-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N ¡Gracias por ver! Un incendio en el estómago que no me deja disfrutar de todo lo que me gusta, ni de día, ni de noche. Apaga tu incendio con la nueva generación de antiácidos líquidos de Milanta. Milanta 2 llega directo a la zona de acidez, calmándola rápidamente. Milanta, experto antiácido. ¡Cago Alberto! ¡Abregana o el tesoro! ¿Por qué promete el 5 de oro? ¡Qué problema más, trombo! ¡Un mensaje al 1-1-2-2! Si vos también querés saber si ganaste el 5 de oro, envía 5 de oro al 1-1-2-2. ¡1-1-2-2-2! ¡Te quiero, Carlos Alberto! ¡Pero a ellos no te quiero más, porque gané el 5 de oro! Sentí todo el poder de la doble acción del nuevo enjuague bucal Listering Whitening 2 en 1. Es el único Listering que ayuda a blanquear hasta dos tonos el color de tus dientes y a reforzar hasta dos veces el esmalte dental. Nuevo Listering Whitening 2 en 1. Dientes más blancos y fuertes. Hola, mi nombre es Elida, pero esta no soy yo. Esta soy yo. Fui a Line porque me incentivó mi marido y una amiga. Adelgacé 21 kilos. Los productos que usaron eran Espetropatch y Termogénico. Mi marido está muy feliz. Llama ya al 2-622-015 y aprovecha el 2x1 que te da la promo BajaSeguro. Animate. Line sí funciona. Line, líder mundial en adelgazamiento. ¿Cuántas veces precisamos tomar una decisión? Tener conducta en nuestros momentos de vida. Consulte. Cartas del Tarot 0900-2466 las 24 horas del día desde todo el país. Este mes promoción AcuView en óptica Estela Hinchuk por la compra de tres cajas de lentes de contacto AcuView de Johnson & Johnson de las líneas Oasis, One Day Moist y Advanced y demás otra de regalo. Te esperamos. Óptica Estela Hinchuk, Montevideo, Punta del Este. Este sábado a las 15. Acá estamos. Preparate para una tarde increíble. Con amigos, música, nuevas historias y un montón de sorpresas. Todo lo que vos querés para divertirte en familia está en La Cocina del Show. La alegría de los sábados para toda la familia del país. Este sábado a las 15. Aquí en la tele que vos vas a ver. La alegría de los sábados para toda la familia del país. Este lo aseguro. ¿A qué? No, no voy a... ¿Perdona? Tiene un problema técnico, obviamente. La responsabilidad absolutamente nuestra. La carrera no tiene nada que ver. Para mí yo he contado que nos ha causado mucha risa realmente. El mayor detuvieron a un periodista porque le encontraron un importante bulto. Y cuando nos llevamos, se dieron cuenta que el bulto era su pene. Que el bulto era su pene. Que el deposo medía 24 centímetros y directo 34 centímetros. Este hombre que tiene el bulto más grande del mundo. Sonríe, te estamos grabando. Este viernes a las 21. Aquí en la tele que vos más ves. Este mes promoción AcuView en óptica Estela Hinchuk. Por la compra de tres cajas de lentes de contacto AcuView de Johnson & Johnson. De las líneas Oasis, One Day Moist y Advance te llevas otra de regalo. Te esperamos. Óptica Estela Hinchuk, Montevideo, Punta del Este. Hola, mi nombre es Elida. Pero esta no soy yo. Esta soy yo. Fui a Line porque me incentivó mi marido y una amiga. Adelgacé 21 kilos. Los productos que usaron eran Espetropatch y Termogén. Mi marido está muy feliz. Llama ya al 26220115 y aprovecha el 2x1 que te da la promo BajaSeguro. Animate, Line sí funciona. Line, líder mundial en adelgazamiento. A la tómbola he jugado, pero no sé si he ganado. Qué problema, Mazatron. Mensaje al 1122. Ya. Si vos también precisas saber si ganaste la tómbola, envía a tómbola al 1122. Mirame temillo, mirame temillo, mirame temillo. Uno, uno, tres, tres. Esta semana, el Sábado Show, enterate de todo. El Gen Piñeirúa. Ricardo y Jorge Piñeirúa en una entrevista sobre la familia y la TV. Se van los olímpicos. Conozca a los siete periodistas que cumplirán los Juegos de Londres para los medios uruguayos. Florencia de la V se confiesa. Quiero disfrutar de mis hijos y buscar más hermanitos, asegura. TV Show de festejo. El portal de espectáculos cumplió cinco años y lo festejó a lo grande. El Pancho Dotto uruguayo. Fernando Cristino. El representante de las modelos más cotizadas. De monólogos. Diego Bello y su espectáculo a Telecaso Un Gil. Todo esto y mucho más esta semana en Sábado Show. Todos los sábados, un espectáculo. Por favor, preste atención a las instrucciones de seguridad. Este avión cuenta con dos caminos para ir a París. Uno es directo y sin escala. Solo tiene que participar en San Roque de la promo Rock Voyage de Rock. En caso de ganar los dos pasajes, máscaras de oxígeno caerán de la parte superior para que pueda recuperar el aliento. Les recordamos mantener los asientos en posición vertical, ya que pronto estaremos viendo París por las ventanillas. Con la compra de cualquier producto de la línea Rock en los locales autorizados de San Roque, podés participar por un viaje a Francia para dos personas y cientos de premios directos. En nombre del capitán y la tripulación, gracias por elegir Rock Voyage. Muchas veces la vida nos pone cara a cara con la adversidad. Consulte a las 24 horas del día el destino a través de las cartas del tarot. En forma confidencial 0900 24 66. Julio, mes de la fuerte liquidación en lentes y sol con descuentos de hasta 70%. Sí, como lo escuchaste, hasta 70%. Una promoción imperdible. Óptica Estela Hinchuc, Montevideo, Punta del Este. Todos conocen a Lili por su encanto y belleza. Sueña con vivir un gran amor. El nombre de él es Marcio. ¡Ay, es músico lindo todo eso! Pero acabará robando el corazón a dos hombres, que son madre e hijo. Este lunes, la tele presenta El Astro. Hoy tenemos un encuentro marcado aquí, en Tele 12. Espectacular estreno desde este lunes. De lunes a viernes a las 19. Aquí en la tele que vos más ves. ¡Betejen! ¡Betejen uruguayos!